Doña Patricia Mora, cuatro minutos. Doña Patricia. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hoy, mientras se celebraba o se conmemoraba o se reflexionaba sobre este día en contra de la violencia hacia las mujeres en el Parque Nacional, en el acto oficial, nos planteábamos algunas de las mujeres allí presentes la necesidad realmente que tiene la política en nuestro país y quizás en el planeta entero de contar con mayor presencia femenina. Y tengo que reconocer que no he sido una mujer que haya militado en el feminismo. Quizás por egoísmo, porque personalmente nunca sentí la necesidad. Formo parte de ese grupo de mujeres privilegiadas que no ha tenido amarres más allá de los que esa socialización que nos imponen nos da, pero no de manera cercana o familiar. Sin embargo, estoy absolutamente consciente de lo que se le debe al feminismo. Yo soy madre de dos hijas mujeres y sé que ellas vivirán este siglo XXI de manera totalmente distinta como lo viví yo gracias a esos reclamos muchas veces señalados como estridentes que el movimiento feminista ha levantado como bandera. ¿Y por qué estábamos convencidas hoy a propósito del acto del Parque Nacional, de la necesidad que tiene la política de airearse con mayor presencia de mujeres? Pero no de mujeres por el sencillo hecho de serlo, no, no. Por mujeres que sintamos que efectivamente hemos interiorizado una manera distinta de enfrentar el hacer política. Creo que somos seres humanos más fuertes que los varones, que nos necesitamos, pero que somos más fuertes. Creo que el hecho de tener una, pareciera que vocación que se nos ha inculcado como natural a conseguir la conciliación, a pelear para que se tejan nexos fuertes entre quienes nos rodean, para tocar con ternura nuestras relaciones, quizás porque somos menos adictas a los micrófonos que nuestros compañeros varones, quizás porque cuando nos hablan de dolor sabemos mejor que ellos de qué nos están hablando, quizás porque hemos sido las encargadas de la labor más humana entre las labores humanas, como es la del cuido, o es que alguien puede creer que haya algo que ennoblezca más al ser humano que cuidar al otro. Quizás por ese montón de razones, compañeros y compañeras, es que desde el Frente Amplio somos conscientes de que un proyecto político dispuesto a renovar las viejas formas de tratar lo público y lo político necesita del aporte indiscutible de las mujeres. no para desbancar a nadie, ni muchísimo menos, no, para trabajar en igualdad de condiciones con nuestros compañeros varones. Por eso, en este día, desde nuestro partido, nos hemos unido desde tempranas horas de la mañana a conmemorar la celebración de esta jornada contra la violencia que de manera persistente y brutal sufrimos las mujeres, evidentemente algunas muchísimo más que otras, pero todas sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia contra nosotras. Muchísimas gracias, señor presidente.